Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Grosona de la Fundación Ramón Panet. Hoy estamos comentando la encíclica o la exhortación apostólica Christus Vivi del Papa Francisco. Y en el número 2, el Papa dice claramente a los jóvenes, cuando te sientas avejentado por la tristeza. Fíjense que es interesante que el Papa al dedicarle una carta a los jóvenes le dice, cuidado con no sentirse avejentados por la tristeza. Inclusive, él habla de ese avejentarse por rencores, por miedos, por dudas, por fracasos. No hay que tener miedo, dice el Papa, porque él, cuando se refiere a él, es el, él con mayúscula, Jesús resucitado, estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Y es importante destacar estas ideas principales. No hay que estar avejentado. Avejentado por la edad es una cosa, pero nosotros conocemos hoy en día muchos jóvenes que se sienten evidentemente viejos, porque sienten que no tienen ya nada que aportar a la sociedad. Hay muchos que sienten miedos y sería bueno que tú también te plantees cuáles son tus propios miedos para no avejentarte. ¿Cuáles son tus dudas para no avejentarte? ¿Cuáles son tus fracasos? Porque de los fracasos tenemos que salir con fuerza y con esperanza. Amigos, les recuerdo que en la página cristonautas.com hay más detalles para conocer de esta carta de sitio.